Tlalpunjaua, Michoacán. Una serie de balaceras se registraron la tarde de este martes, dejando como saldo tres fallecidos, entre ellos una oficial y dos de sus compañeros lesionados. Según los reportes locales, la balacera inició cerca de las 7 horas, cuando un grupo de sujetos armados a bordo de varios vehículos ingresaron a la base de la corporación en ese municipio para abrir fuego contra las instalaciones, los agentes repelieron la agresión, en el intercambio de disparos un elemento falleció, mientras que otros dos agentes resultaron lesionados y fueron trasladados al hospital. Asimismo, en la refriega un taxista falleció al quedar en medio del fuego cruzado, las instalaciones de tránsito presentaron múltiples impactos de bala, así como una patrulla, un taxi y otros vehículos que estaban estacionados en la zona. Tras la agresión, los sujetos armados se dieron a la fuga, según se aprecia en un video grabado por medios de comunicación locales, muestran a por lo menos dos camionetas pick-up con la caja repleta de sujetos armados, las unidades arrancaban entre gritos y festejos. Hasta el momento se desconoce el motivo de este evento y la identidad de los responsables, ya que lograron huir de la zona con rumbo desconocido. ¡Suscríbete al haber! ¡Gracias! ¡Gracias!